Seba gay, todo el mundo es gay, Seba, por qué, por qué, Seba? Tú también lo eres, Seba. Que, por qué? Seba, tú eres gay. Pero por qué, tío, chaval, Pedrín? Seba, voy a colar mi casa entre conmigo. Bueno, algún día iré. Algún día, Seba, algún día. El, hola, Sebi. Vamos, compi. Eh, mira, hay un lado ley aquí. ¿Lo ves? Rodri, 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 mire, 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 mire. Que miro, que miro? Mire, 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 mire. Mire, mire, mire. Pero primero hace clic derecho, después el otro. Oh, Seba, mira, mira, con el largo, Seba, con el largo, mira. Mira, mira, mira. Pero es un normal en el suelo. Ay, mire. Ay, mire. Vamos a un chaval. Pero, ¿sabes qué es lo malo? Que en el arco, o sea, no carga. Como así? Sí. O sea, en el 1.7, cuando tu estas haciendo esto, el arco carga mientras que él hace. Pero en 1.8. Por eso creo. Si? A ver. Si es carga. Ah, no si es carga, tío. Chaval Pedri. Corre! Corre! El muro , el muro, el muro. No, lul. Seba, Seba, Seba Seba, 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 Seba. Ayuda, 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 allá, me la como, ayura. Hay una montaña rodrichada Seba Seba que me viola Me coge Me coge Casi es un normal que ha puesto esto 600 bloques que me vamos a tragar El pinche muro este Seba Ya se murió un son normal El muro Policito Se fue Keiren Se fue Keiren en agua Cuidado Otro más Tres más Cuatro más Cinco Seis Seis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Quis Vamos a ganar Vamos a ganar porque todos se andamos Quince, quince Seba Dieciséis Diecisiete Dieciocho El sortín se cae la risa Seba Pero espereme Veintiuno 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 No, me ha dado esta concha Es que te pasa Te reviento Joder Muerto Seba le metió un combo Seba pero el muro me coge ¿A quién, a quién? Vete Basura ¿A quién? El team nuestro me está golpeando Seba ayúdame Yo soy una mierda ¿Pero qué es ahí? Corra, vengo conmigo Corra conmigo Pero Sebi Pero me matan Cabrón Llevan treinta muertos Seba 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 Me valió Me valió Moverga Corra, sálvese Yuchi Vivos Putos Solo queda uno Seba Vamos a ganar esto Se murieron todo el mundo Seba Se murió todo el mundo Seba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seba Lo... Ya ganó Seba, somos los mejores ¿Sabes cuánta gente ha entrado en esta partida? Ya hemos llegado nosotros Seba, Seba ¿Dónde? Pero Seba ¿Dónde? Aquí Tío chaval Pedrín Quere ponerle lava pero no tenía lava en el 8 Quería ponerle lava pero no tenía lava en el 8 Vamos 2v1 Eh, me voto Me voto Me voto Seba Gané, gané, gané No, que hijo de fruta Me voto por hacer 2v1 Me cago en todo GG, Seba GG, 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 GG Ganamos, ganamos, Seba Ganamos, ganamos GG El también lo sacó El lo sacó también Gané 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 Ganá Seba, ganamos Que pros Sus normales que no saben correr Vamos a una Olimpiada de Minecraft, Seba Creo que podemos ganar eh Jeje, gané Gané, gané xD